Señor ministro, escuché ayer con muchísima atención su discurso en la plenaria del Senado. Lo escucharon los colombianos por más de una hora. Duró más de una hora mintiendo sin sonrojarse. Mintiendo con un absoluto cinismo. Lo escuché decir que acá en Colombia se garantiza la protesta social y se respetan los derechos humanos. Nada más alejado de la verdad. Nada más mentiroso. Ustedes dicen todo el tiempo. ¿Por qué no rechazan lo que hace la policía? ¿Y por qué no lo hacen también con lo que hacen los vándalos? Ese es el argumento continuo de ustedes. ¿Sabe por qué, ministro? Porque es que yo de los vándalos espero la delincuencia, espero que vandalicen, espero que hagan un montón de fechorías. Pero no de los policías. Soy hija de policía. Conozco la institución por dentro. Sé que no todos son malos. Pero quienes hoy dirigen la policía le hacen un daño enorme a la institución. La pérdida de legitimidad, de confianza por parte de la ciudadanía, la generan ustedes, escondiendo las violaciones de derechos humanos. Usted miente cuando dice que acá en Colombia se garantiza el derecho a la protesta y a la vida. Acá en Colombia se rompió el contrato social. Acá en Colombia las armas que juraron defendernos hoy apuntan contra el pueblo. Usted, ministro, ha estigmatizado el derecho a la protesta. Y no nos sorprende ahora. Lo ha hecho desde antes de llegar a esta cartera. Todos queremos que el paro termine, sin lugar a dudas. Sabemos que los bloqueos afectan a la población. Pero lo que tiene en profunda crisis al país no son los bloqueos. No son las protestas legítimas. Es un gobierno ciego. Es un gobierno sordo. Un gobierno totalmente desconectado de este país. Aquí se han violado los derechos humanos en el marco de las protestas. No una vez, ni dos. Todos los días se masacran. Se torturan. Se violan. Se asesinan los jóvenes en nuestro país. Por eso me voy a atrever a señalar algunas de las actuaciones concretas de usted, señor ministro. En donde le miente al país. Y en donde pone en grave riesgo la vida de millones de colombianos. Y también el legítimo derecho a la protesta. Ministro, usted el 18 de mayo, el 18 de mayo capturaron 25 personas en Cali. Y usted salió a los medios de comunicación, en sus redes sociales, a decir que estas 25 personas eran vándalos. Que daban armas y explosivos a la gente que se movilizaba en Cali. Pero justo en el momento de la imputación de cargos a estas 25 personas, el fiscal usted lo desmiente. El fiscal dice que usted es un mentiroso. El fiscal dice que usted quiere vincular los delincuentes capturados con la protesta social. Vídeo, por favor. Hay un video que se va a rodar. ¿Quién puede? Es un segundo. Es importante que quede constancia. Y yo no tengo nada que ver con lo que haya dicho el ministro Mollano. Eso es un problema de él. Y ojalá lo denuncie. Ojalá lo denuncie el presidente del sol. Porque eso no tiene nada que ver. Gracias, señor presidente. Ojalá lo denuncie el presidente del sol porque eso no tiene nada que ver. Gracias, señor presidente. Ojalá lo denuncie usted, señor ministro. Explíquele al país, ministro. Porque quiere vincular y enlegitimar las protestas con grupos armados ilegales. Usted aseguró que estos delincuentes abastecían de armas y explosivos a quienes manifestaban en Cali. Sus declaraciones, además de ser absolutamente irresponsables, son peligrosas. Y demuestran su clara y evidente intención, señor ministro, de deslegitimar la protesta en el país. Hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Y es que han circulado carteles de se buscan vándalos. Y el ministro ha difundido ampliamente estos carteles por los medios de comunicación regionales y nacionales. Hemos recibido varias denuncias de personas que aparecen en nuestros carteles y dicen que no son vándalos. Hay muchos nombres, les pongo aquí el nombre. Dairo Hidalgo, artista urbano, que ha representado en México a nuestro país en diferentes certámenes. Y ustedes lo colocarán en un cartel de vándalos. ¿Qué dice él ahora? Tener miedo. ¿De quién? De la policía. ¿Saben por qué salieron en cartel de vándalos? Por hacer un performance de agacharse, salir corriendo cuando cantaban arengas. Eso lo hace un vándalo, ministro. Y así hay cientos de personas que aparecen en esos carteles que no son vándalos. Ustedes estigmatizan quien protesta legítimamente. También mienten en el caso de Allison. La fiscalía, a usted, ayer mintió en el caso de Allison. Y como mujer, no le voy a permitir eso. La fiscalía en ningún momento dijo que no hubo abuso sexual en el caso de Allison. La fiscalía lo que dijo es que se descartaba el acceso carnal violento. Usted reactiviza a Allison. Es una persona que se suicidó después de que policías abusaron sexualmente de ella. Eso no es ético. Eso no es correcto. También miente con los desaparecidos en Colombia. Ayer dijo que solo había una denuncia ante la fiscalía por desaparición forzada, ministro. Usted dijo eso. Se lo dijo el país. Se lo dijo la comunidad internacional. Sé por qué no le cuento al país. Y al mundo entero, lo que dijo la fiscalía ayer mismo, sobre las 129 personas reportadas desaparecidas ante el mecanismo de búsqueda urgente. Usted habla de una, ¿no? No, acá sí tenemos desaparecidos. Y más grave aún, personas como Brian Gabriel Rojas, quien fue visto por última vez en el puente de Francisco Jaramillo. La gente lo vio mientras era golpeada por policías. Posteriormente, su cuerpo fue encontrado en el río Cauca. Ustedes dicen que no usan gases lacrimógenos vencidos, ministro. Ustedes dicen que respetan los protocolos. Ministro, acá está el gas lacrimógeno vencido que me entregaron los jóvenes en la ciudad de Ibagué. Y lo peor, gas lacrimógeno totalmente vencido. ¿Y sabe qué dice la doctora Nuri Vargas, que es bioquímica de la Universidad Nacional? Que cuando ustedes utilizan este gas lacrimógeno vencido contra los manifestantes, como lo están haciendo, como se vivenció en Cali, como se vivenció en Ibagué, como se vivenció en varias ciudades de este país, esto se convierte en cianuro de hidrógeno y es altamente peligroso para la salud humana. Miente, ministro. Sigue mintiendo. Ministro, el representante INTI hizo una lista extensa de las personas que han sido asesinadas en el marco de la protesta. Usted no le puede mentir al país porque es que los videos existen de cuando un policía, sin tener la más mínima prima proporcionalidad, asesina a las personas. Yo les pido un favor a todos los que están acá. Les pido que nos pongamos de pie. Voy a leer el nombre de las demás de 50 víctimas de asesinato en el marco de esta protesta. Jason García, 13 años, Cali. Cristian Moncayo, Cali. Polestiden Sevillano, 18 años, Cali. Charlie Parra, 22 años, Cali. Michel Reyes, Bogotá. Brian Rojas, La Virginia. Marcelo Agredo, 17 años, Cali. Miguel Ángel Pinto, 23 años, Cali. Daimir Daza, Jumbo. Daniel Azacara, 18 años, Cali. Einer Lazo, 46 años, Cali. María Jovita, 73 años, Cali. Edwin Villa, Cali. José Ortiz, Cali. Kevin González. Jonathan Quiñones, 36 años, Cali. Andrés Angulo, Cali. Kevin Agudelo, 22 años, Cali. Nicolás Guerrero, 26 años, Cali. José Angulia, Cali. Harold Rodríguez, Cali. Mauricio González, 25 años, Cali. Wilson Solís, Jumbo. Javier Uribe, Cali. Héctor Morales, 24 años, Cali. Elvis Vivas, 23 años, Madrid. Vila Marbosa, 27 años, Bogotá. Daniel Zapata, 20 años, Bogotá. Lucas Villa, 36 años, Cali. Luis Ladino, Cali. Sebastián Quintero, 27 años, Copayana. John Alexander Yontego, 21 años, Jumbo. Michelle Vargas, 23 años, Jumbo. Michael López, 32 años, Jumbo. Angie Valencia, Cali. Julián Vallejo, Juluá. Cristian Orozco, 23 años, Juluá. Vladimir Steven, Cali. Johan Hirobo, Cali. John Jalrodo, 20 años, Cali. Patrullero Juan Sebastián Bríñez, 22 años, Cali. Reiner Schutt, 25 años, Cali. En Colombia, los derechos humanos sirven para que algunos de ustedes se limpien las botas. Muchas gracias.